Y luego cuando entieras. No tiene que irme. Y no tiene que pasarme. Puede pasarme ya no voy, pero tuyo se caminó. Puede estar en tuerto, ahora. Ahora vamos a tocar para hacerse caer. ¿Y aquí va tu amigo? Eh, para esto es el encanto de aquí. ¿Puedo irme el café? Sí, para el agua.